¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a dar un breve paseo por Veracruz y les voy a enseñar un poco de la Plaza de la República que se encuentra justo al lado del malecón pasando el mercado de artesanías. Aquí está esta plaza. Y bueno, esta plaza lo que tiene de especial es de que está rodeada de los principales edificios más emblemáticos de aquí del puerto que datan de los siglos XVIII y XIX del tiempo del Porfiriato. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta plaza ya tiene unos años que la remodelaron, más bien la ampliaron porque actualmente este lado que ven aquí era una avenida concurrida y bueno, ahora es una zona peatonal y como pueden ver la avenida la pasaron del otro lado y pues ahí se ven los camiones y coches que van pasando. Y bueno, el primer edificio que les voy a enseñar es este que están viendo aquí enfrente. Es la antigua estación de ferrocarriles de aquí del puerto de Veracruz. Es de estilo francés y fue desarrollada por ingenieros ingleses en colaboración con ingenieros mexicanos. Y bueno, se dice que fue el primer edificio de concreto armado y de cemento de aquí del puerto. Y fue una de las últimas construcciones que se hicieron en la presidencia de Porfirio Díaz. Actualmente pues ya no está en funcionamiento, solamente que adentro están las oficinas de lo que hoy es Ferro Sur. Y bueno, pues el tren de pasaje ya no está desde hace mucho tiempo y solo está el tren de carga. El segundo edificio que les quiero mostrar es este que ven aquí, que es el edificio de correos y telégrafos de aquí del puerto. Actualmente sigue en funcionamiento y cuenta con tres niveles. Lo que más llama su atención son los dos leones que están en las entradas. Se dice que anteriormente eran de bronce, pero ahora son de concretos pintados simulando al bronce. Y bueno, este edificio empezó su construcción en 1902 durante la ampliación y modernización de aquí del puerto. Y bueno, fue inaugurado durante la presidencia de Porfirio Díaz. Pues como pueden ver es de estilo neoclásico, fue desarrollado por el ingeniero Salvador Echegaray y pues la verdad que está muy bonito. Y esta es la hexaduana Puerta de Mar. Ahora conocida como la primera región naval, su construcción se inspiró en los monumentos de la antigüedad grecorromana. Su historia comienza entre 1771 y 1773 cuando se construyen las estructuras para dos puertas, aunque sus salidas ya existían. Otro lugar al que tienes que visitar es el museo que se encuentra en el recinto de la Reforma. Este se encuentra ubicado justo enfrente al registro civil y este recinto fue construido a base de mampostería de piedra muca a inicios del siglo XVIII. Funcionó como un convento de la Orden Franciscana conocido como el Convento de San Francisco de Asis, al cual se le anexó una torre de 34 metros que en ese entonces estaba a la orilla del mar. Ahora podemos observar esta construcción partida por lo que es el museo y un hotel. Y es aquí, entre los años 1858 y 1860, que el presidente Benito Juárez promulga las leyes de reforma con la que separa la iglesia del Estado mexicano. Actualmente se están exhibiendo fotografías del carnaval de Veracruz a través del tiempo. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si así fue, no olviden darle like, suscribirse. De verdad que me apoyan mucho suscribiéndose al canal. Cada vez ya somos más. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Adiós.